Presupuesto de regalías en Colombia 31.3 billones de pesos Todas provienen del petróleo que tanto detesta Gustavo Petro Masacre en Cali Cuatro muertos en un sitio que llaman El Hueco Dos muertos en Centro Comercial de Palmira Todos los días tenemos que dar estas dolorosas, tristísimas noticias Padre mató en Melgar a su hijito de cinco años Parece mentira, ¿verdad? Un niño de cinco años no despierta sino sentimientos de amor, de ternura, de acercamiento a lo más hermoso que tiene el ser humano ¿Cómo puede un padre matar a su hijito de cinco años? Pues sucedió Liberado el ganadero Salim Haddad Cae producción de café en el año corrido Un 10% Política de paz de Petro en el Congreso La paz total, Dios santo Lincoln en Colombia, el secretario de Estado Cocaína es el nombre del juego Las líneas rojas Extradición, coca El gobierno reduce la reforma tributaria a 22 billones de pesos Ya no son 25, son 22 billones de pesos Diagnosticado con cáncer en las vías digestivas, Roy Barreras Hacemos sinceros votos por su recuperación Fuerte temblor entre Chocó y Antioquia Ciencia y Antioquia